Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de La Nieta Elegida. Vamos a hablar del capítulo 51 y 52. Para este avance, la parte más importante es que Luisa irá a buscar a Juanes y Leira que le dé una respuesta. Al parecer, ella va a aceptar la relación que Juanes le está ofreciendo y por fin van a formalizar. Por fin veremos otra vez a Juanes y a Luisa juntos, pero de una forma no clandestina como antes, sino delante de todo el mundo y por eso Doña Sara también irá a buscar a Vivian y Leira que ya muy pronto tendrá que aceptar que Juanes y Luisa ya van a oficializar su relación. También veremos que las monjas están buscando a Ferney Buitrago y una de ellas le dice que ese no es el tipo que se está quedando ahí. Al parecer, esta monja es una detective que anda buscando este ampón. También veremos que uno de los malandros amigos de Ferney le ofrece a Esther secuestrar a Luisita. Aunque esta pone cara aterrada, lo más seguro es que le lleve la corriente. Por otro lado, veremos que Ignacio va a buscar a Laura y la agarra en uno de los baños con un cuchillo amenazándola. Esta novela está cada vez mejor. Déjenmelo saber ustedes qué opinan en los comentarios.